Bueno señores, ya si es verdad que esto se salió de control, noticia de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente, esto es algo increíble, militares detienen autobús con haitianos indocumentados en Mao, escuchen bien señores, pero un sinnúmero de nacionales haitianos que llevaba ese minibus, wow dios mío, pero cuantos ven de patria, antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto, cada vez que yo suba uno de mis videos seas tú, uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Miembros del servicio de inteligencia GEDO, acrito a la 4ta Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, detuvieron un autobús y sus tripulantes, quienes transportaban 23 haitianos indocumentados y mercancías desde la frontera. La detención del vehículo marca Hyundai color blanco y placa I-090030 se produjo en la avenida de Siderio Arias de la ciudad de Mao cuando se dirigían hacia Santo Domingo, de acuerdo al reporte de las autoridades. Junto al autobús de una compañía de transporte fueron arrestados Javier Augusto Ulloa Rivas, conductor, y Frantoni Mercedes Ventura, cobrador, quienes fueron conducidos hacia la fortaleza general Benito Mención, donde están recluidos. Tras el requisado el vehículo, en uno de los maleteros fueron encontrados 50 paquetes de cigarrillo de procedencia extranjera de la marca Capital y aproximadamente la cantidad de 4 galones de Claren. Las autoridades militares encabezadas por el comandante de la 4ta Brigada, Coronel Jiménez Arciénega, informaron que los extranjeros detenidos serán entregados a la Dirección General de Migración para los fines correspondientes, también las mercancías decomisadas y los dominicanos procesados judicialmente por trata de personas. Se informó que en los últimos días los diferentes departamentos de las Fuerzas Armadas, por disposición del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, han detenido varias personas ocupándole vehículos y mercancías en su intento por violar las leyes en la frontera. Bueno señores, da pena y vergüenza ver cómo todavía hay dominicanos vendepatria que se dedican a traer nacionales haitianos indocumentados desde la frontera hacia cualquier territorio de la República Dominicana. Señores, esperemos en Dios que a estos vendepatria le carga todo el peso de la ley, que se haga justicia, porque lo que ellos le están haciendo es un daño a la República Dominicana. Dominicana. Aún están viendo cómo es que están las cosas en el país con los nacionales haitianos y como quiera siguen trayéndolo aquí por chelito. No, no, no. Qué vergüenza. Pero nada señores, vámonos ahora con otras noticias, las cuales te van a dejar con la boca abierta. Díazpora venezolana respalda a Binader ante ataques de Maduro. Representante de la diáspora venezolana en el país, encabezada por un exdiputado de la nación sudamericana, salieron al frente de las acusaciones de Nicolás Maduro contra el gobierno dominicano. Bueno señores, recuerden ustedes que Nicolás Maduro está acusando a Luis Abinader de ladrón, de que le debe 350 millones en petróleo y que Luis Abinader no se lo quiere pagar. Pues bien señores, la diáspora venezolana aquí en República Dominicana se comió con yuca a Nicolás Maduro. Escuchen y presten atención el mensaje que acaba de enviar la diáspora venezolana. Cualquiera que sea tu opinión acerca de este tema, déjamelo saber ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta. Y ahora sí, vámonos con el video. Los venezolanos acá, porque el dinero no es de Nicolás Maduro, ni el de Diosdado Cabello, ni apoyar más bien con todo lo que nos ha brindado a nosotros, salud, educación, aprovechar el crédito. Mira, hay muchas personas que han sido beneficiadas con algunos créditos acá en la República Dominicana. ¿Cómo le pagamos nosotros? A todos los que han hecho ustedes. Entonces, bueno, es preferible tener ese dinero ahí guardado, congelado o ayudar a los venezolanos que estamos acá. Que no le pague entonces, que no le pague entonces. Yo no sé si sea o no sé, pero ya el presidente respondió. Él, dentro de la administración, él jamás ha comprado una gota de petróleo al régimen criminal y asesino de Nicolás Maduro. Una gota. A que lo hayan hecho gobiernos anteriores. Que a su mala responsabilidad. Y quiero aprovechar la oportunidad de mandarle un mensaje a Leonel Fernández, señor. Vamos a ser claros también en todo esto. Leonel Fernández, él estuvo en las elecciones allá, en Venezuela. Él observó todo. Y él dio quién ganó. Yo, por cierto, le escribí, el que llevó una conversación con él y un grupo de venezolanos para que nos explique y le diga la verdad al mundo de lo que pasó. Esta es la hora que por lo menos no nos ha respondido nada. O sea, que tal vez entienden que Leonel Fernández apoya el régimen de Nicolás Maduro. Mire, hay un dicho que dice en Venezuela. Es que calla Totoro. Habrá que preguntarle a él. Pero el presidente no manifestó la verdad de lo que sucedió. Nosotros y el mundo saben la verdad de lo que pasó en Venezuela. ¿Por qué él se queda callado? ¿Por qué no nos ha atendido a los venezolanos y nos ha dado una explicación? Como por cierto, hay un diputado que es comunista en el Congreso también, que salió a hablar algunas babosidades en contra de la realidad venezolana. Cuando Trujillo mandaba en este país los venezolanos, viendo Rómulo Betancur, apoyó fuertemente buscar la libertad y la democracia de este país. Y nosotros entendemos que Luis Abinahel, como hombre demócrata, como hombre profesional y más allá de demócrata, humano, que está dando el apoyo a todos los venezolanos. Porque saben que el día me... Pido a los colegas que por favor pongamos atención a la participación del honorable diputado. Adelante, Raposo. Muy buenos días, honorable presidente Alfredo Pacheco y demás integrantes del bufete directivo. Buenos días a cada uno de los colegas diputados y diputadas. Si comparamos la realidad social que está padeciendo el pueblo dominicano con un diagnóstico médico, podríamos decir que el país está en cuidados intensivos con pronósticos reservados. La carestía en los productos de primera necesidad, la inseguridad ciudadana, el caos en el sector eléctrico sumado a las abusivas alzas de la tarifa eléctrica, la situación con relación a la falta de oportunidades hacia los jóvenes. El caos en el sector educación y otros males que aquejan a la sociedad son una muestra fehaciente de la falta de políticas públicas orientadas a generar las condiciones de solucionar los males reales que aquejan al pueblo dominicano. Esto tiene a la sociedad asqueada. En medio de esta situación, el presidente de la República presenta una modificación a la Constitución que nos ha querido vender como una panacea, circunscribiéndola a una pregunta en WhatsApp y escasas respuestas, tal y como si fuéramos ignorantes, no la quiere proyectar como que surge de una consulta popular. Y el pueblo le pregunta al presidente, y la ciudadanía le pregunta al presidente, ¿qué hay detrás de la modificación constitucional? ¿Por qué tanto afán y tanto interés de presentar una reforma constitucional en medio de la situación y las calamidades que está pasando el pueblo dominicano, que como dijimos al principio, tienen al país en cuidados intensivos? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorable diputado. Entonces, Saulo, vamos a dejar, pues me imagino cuál es el tema que tú tienes, que queremos hacerlo ahorita una, como una participación por cada bloque. Sí, o sea, que lo que te digo es que te voy a dejar para un poquito más adelante. Entonces, en ese sentido, Carlos Gil, el honorable diputado Carlos Gil, en representación del partido de la liberación dominicana. Lo de Manuel Díaz lo vamos a dejar para ahorita más tarde. Dentro de un momentito. Adelante. Muy buenos días, presidente, buenos días, bufet directivo, buenos días, honorables diputados. Mi intervención de esta mañana va a ser, será breve, pero espero ser escuchado por las autoridades. Es con relación a a un tema, es el elevado de que conduce al hipódromo Quinto Centenario, que con ello va a la Freddy Verasgoico, allá en la carretera Mella. Fíjense, esta fue una obra construida en el año 2012 por el ex presidente de la República, Leonel Fernández, y ahora en noviembre del 2023 fue cerrado para una reparación, para darle ampliación y repararlo. El ministro de Obras Públicas se comprometió a entregar la obra en cinco o seis meses. Eso fue en noviembre, fíjense, ya hace casi un año y todavía no tenemos fecha de entrega de esa obra, esa importante obra. Le digo importante obra porque nosotros que, yo como representante de esta demarcación, puedo decirle que es muy importante. Fíjense, nosotros tenemos la Marginal de las Américas como un refugio para ir a esos sectores aledaños, donde la Marginal de las Américas de oeste a este tiene un solo carril. Ustedes se imaginan lo que significa un solo carril, donde la zona de mayor población, de mayor crecimiento en los últimos años es esa. Podemos contar con la ciudad Juan Boca, tiene más de cinco mil apartamentos y un sinnúmero de proyectos habitacionales que se han estado construyendo a través del tiempo y de los años en esa obra. Y todos los sectores que existen por ahí como Laureña, Aguasloca, Luz María, Los Frailes 1, 2, Los Molinos, Hipódromo, Quinto Centenario, Nueva Amanecer, Jerusalén. En fin, ahí se está afectando inclusive los sectores que van a la carretera media como San Luis y Villa Liberación, porque eso es importante ir por el expreso y se llega rápido, pero cuando tú tienes que coger la Marginal, es un caos. La Marginal ahora mismo de las Américas es un caos, un tapón a toda hora del día. Y es difícil de verdad, es una situación difícil donde estamos gastando mucho tiempo y mucho combustible. Y le pedimos a San Ministro de Obra Pública la rápida, la agilización de los trabajos en este elevado tan importante para así nosotros tener un mejor flujo del tránsito y nuestro representado estar un poquito más tranquilo, porque a diario vivimos recibiendo quejas de cada uno de los municipios de esa zona. Muchas gracias y pasen buen día. Gracias, Carlos Gil. Ahora tenemos la participación del honorable diputado Antonio Brito de la provincia San Cristóbal, circuncrición número 3, de esa importante demarcación. Tiene la palabra Fuerza del Pueblo. Buen día, honorable presidente Alfredo Pacheco. Buen día a cada uno de los colegas presentes en este hemiciciclo y los que no se encuentran aquí. Presidente, el pasado 23 de febrero del 2023, en el municipio de Los Bajos de Jaina, se le dio y se inauguró un acueducto valorado en 420 millones de pesos. Acueducto que es inexistente en la comunidad y hoy nosotros estamos aquí puestos de pie reclamando que aquí se saque una comisión de diputados en ara a que se ubique donde fue que se construyó ese acueducto en el municipio de Los Bajos de Jaina. Asimismo, presidente, también el 12 de septiembre del 2023, se dijo en el municipio de Jaina que se aperturaron unos trabajos en 620 millones de pesos, 620 millones de pesos que iban en ara a colocarle tubería a la diferente comunidad del municipio de Jaina, el distrito del Carril, el distrito de Quintasueños, que lo único que ha llevado ha sido mucha intranquilidad. Por ejemplo, en la calle José Francisco Peña Gómez, que se conecta con la comunidad de Basequillo, el sector de Villa María, asimismo con la calle principal del distrito del Carril. Y en varios sectores de esa comunidad, ahí hay un problema gravísimo, ya que los contratistas que han sido beneficiados, en este caso, con la tubería que han estado colocando, han desaparecido y los trabajos están a medio palo y ese pueblo está totalmente intransitable. De la misma manera que el sector como el de Quintasueños, el túnel, Villa María, Villa Esperanza y la antena también se encuentran totalmente incomunicados. Es decir, recuerdo que el director de INAPA, Winton Arnault, dijo que iban a beneficiar 180.000 familias con el apreciado líquido. Winton Arnault, con el apreciado líquido que realmente espera la comunidad recibirla y hoy esa comunidad está con los gritos al cielo y es por eso, presidente, que estamos solicitándole en este caso, a este hemiciclo, que se saque una comisión en ARA a que nos diga dónde se construyó el acueducto, pero que también nos diga dónde están los ingenieros contratistas para que le den cumplimiento a los trabajos que se están realizando en los distritos de Quintasueños, el distrito del Carril y el municipio de Jaina para que aquí se pueda rindar un informe junto con las comunidades que nosotros le hemos hecho mención. Muchas gracias, presidente. Gracias.